Yo no te puedo encontrar, se me corta la mente Es difícil mirar, cuando llega el momento Yo no te puedo encontrar, se me corta la mente Yo no te puedo encontrar, se me corta la mente Es difícil mirar, cuando llega el momento Yo no te puedo encontrar, se me corta la mente Es difícil mirar, cuando llega el momento Yo no te puedo encontrar, se me corta la mente Yo no te puedo encontrar, se me corta la mente Es difícil mirar, cuando llega el momento Yo no te puedo encontrar, se me corta la mente Yo no te puedo encontrar, se me corta la mente Yo no te puedo encontrar, se me corta la mente Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.